Gaviota en alas de una flor, marcando el paso a la ciudad, desde tu parque al bulevar y prado rumbo al malecón. Cienfuegos, su amada ciudad, extrañará la presencia física del reconocido artista tras el deceso de Lázaro García este 15 de abril. El fundador de la nueva trova de los estudios de grabación Eusebio Delfín y de la UNIAC en la provincia, es considerado genuino exponente de la canción trovadoresca que le permitió el privilegio de compartir escenarios y vivencias personales con figuras destacadas de la música cubana y el orbe. La eterna apasión por su tierra natal inspiró a que gran parte de sus fonogramas estuviesen dedicados a la perla del sur. El último de ellos, como si fuese ayer, nominado en la edición 24 de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2020-2021. Trovada la Perla conformó un álbum sui generis dentro de la producción discográfica del querido Cienfueguero, con un formato más puro e íntimo, tal como conspiraba desde los acordes con la ciudad. De la sencillez y belleza espiritual de su obra, Lázaro García Gil deja a Cienfuegos un legado excepcional para generaciones de artistas y gente común a la que supo acompañar también desde su arte. Mayelin del Sol, Notisur.